Es sin duda una de las citas locales más importantes del circuito amateur que se celebra en nuestra región, donde se dan cita a un gran número de palistas. Como novedad en esta edición, la edad de participación será a partir de los 21 años en ambas categorías, con el fin de llamar la atención del público más joven. Pues es una cierta edad, no todas las edades pueden participar, este año la hemos bajado, cierto es. Antes era 26 años la edad de poder participar en este deporte, ahora a los 21 años cualquier persona puede participar, tanto la modalidad masculina como femenina. Y bueno, deciros que esto viene un poco a consecuencia de que Mercedes-Benz, algo está pasando en Mercedes-Benz, y es esto, pues que Mercedes-Benz está abriéndose mucho más a su público, a un público mucho más joven que antaño. Y gracias a la incorporación de los nuevos modelos. Las primeras rondas tendrán lugar este próximo sábado, domingo y lunes, llegando a la gran final el 17 y 18 de mayo. Este año además los participantes realizarán dos partidos durante todo el torneo. Todos los jugadores al menos van a jugar dos partidos, porque se va a hacer el cuadro principal, y a los que pierdan en primera ronda se les va a hacer el cuadro de consolación, para que así el jugador que menos juegue, al menos juegue dos partidos, e incluso alguno que pueda perder en primera ronda pueda seguir en el torneo de consolación y poder llegar a la final de consolación. Uno de los colaboradores del torneo llega de la mano del corte inglés, que junto a Autotrack Mercedes-Benz ofrece a los amantes de este deporte una competición no profesional, que está a la altura de los mejores a nivel nacional. A nivel amateur, pues creó el Mercedes-Tenis Ampadel Tour hace 18 años, ya son 18 años consecutivos, y está considerado, sin duda, uno de los mejores circuitos amateur a nivel nacional por varios motivos. Uno, por el número de ediciones que se lleva realizando, ya son 18 años consecutivos. Otro, por el número de torneos que lo implican. Este año llegamos a 29 pruebas locales de pádel y 3 de tenis, más la final nacional que tendrá lugar en el mes de septiembre. Hasta el jueves 8 de mayo por la tarde, los interesados en participar en este torneo local, uno de los más importantes de Castilla-La Mancha, pueden inscribirse en las propias instalaciones del club de pádel en Poblete.